Bueno pues chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy vamos a revisar el ayuntamiento Ya que resulta ser que como lo había mencionado, está activo una nueva modalidad de juego La verdad no sé de qué va, en este momento no sé si habrán repetido la segunda O habrán inclusive metido alguna nueva, me ilusionaría muchísimo que hubiera una nueva Pero vamos a descubrirlo, así que, a ver, tenemos cofres nuevos de nueva cuenta Ahora mismo no tengo ninguna estrella, pero recuerden que nuestro principal objetivo en este momento Es conseguir las estrellas para abrir los cofres de los nuevos personajes que están en el fondo del gnomo verso Entonces creo que esto lo vamos a dejar de momento de lado hasta que consigamos los cofres que es mi objetivo principal Así que vamos a ver de qué va el desafío, portal misterioso, oh no 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 no, es nuevo modo, es nuevo modo ¿Qué es esto? Casa del Jefe, el cuento de Apisonaflor terrorífico La calabaza espectral, apisonador terrorífico, salió de la tierra bajo el brillo de una gigante luna de mal agüero Puede que tenga que ver con los caramelos que Dave, el loco, estuvo plantando Zombies, apisonada a la Apisflor, antes de que os apisone Advertencia, cada, cada, a casa del jefe difícil, trabajo en equipo recomendado Quedan tres días, el apisonador, ¿qué carajo es esto? Es que me vuelvo loco, vamos para allá chicos Bien, empecé el video en plan de, creí que íbamos a jugar lo mismo de la otra vez Y no, no no no, es modalidad, vaya, temática de este tema de Halloween Vieron que es una calabaza y apisonador, no sé, no sé, no sé, vamos a descubrirlo Oh, qué epic, qué epic el encuentro del apisonador terrorífico No alcanza a ver lo de terrorífico por la calabaza enorme que está en pantalla Pero vamos a descubrir, a ver de qué va esto el día de hoy Wow, somos zombies, somos zombies Bueno, me voy a llevar algo para curar, creo que no tenemos ninguno que cure ¿Qué les parece si me llevo a mi quimiquín? Que es el más fuerte que tengo ahorita de estos Miren, 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 miren este quimiquín Además de que nos lo vamos a llevar con las habilidades para curar a mis compañeros Me voy a llevar, esto está bien, tal, pero aquí yo creo que me llevo la decoración, ¿no? La decoración y venga, vamos para allá chicos Vamos para allá, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Wow, ¿qué es esto? Caramelo escalofriante No sé, no sé lo que está pasando aquí No sé, ya está empezada la partida y todo Y yo me vengo enterando de la situación Tengo aquí el equipo Están, creo que están ahí reventándose la vida Están reventándose la vida y yo no sé ni lo que está pasando Hola, esperen, invítenme a, oh, invítenme a la fiesta, invítenme a la fiesta Pues se acabó la fiesta Pues se acabó la fiesta, yo no sé Oh, 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 oh Hay que defender esto por aquí Tomen, sientan el poder del jodido ¡Qué me jodido! Miren este daño de 40 Es que este daño de 40 es otro nivel Es otro jodido nivel Esto es otro jodido nivel, chicos Vamos a poner aquí las curaciones Cuérense, compañeros No sé qué es lo que está pasando acá, chicos A ver, al parecer tenemos que defender ¿Qué es eso? Wow Wow ¡El apisonador terrorífico! ¿Qué es esto? ¡What the fuck! Es una mega calabaza que tira fuego ¡Qué carajo es esto! Hay que defenderlo No, no, no Hay que reventarle, hay que reventarle Tiene que haber una forma de hacerle daño ¿Y cómo le... Wow ¿Cómo le reventamos? ¿Qué es esto? ¡Anclar al guardián! ¿Y qué es el guardián? ¡No sé! ¡What the fuck! El guardián se acerca A derrotar al guardián incompleto ¡What the fuck! Viene el guardián, chicos ¿Qué es el guardián? Es un... ¡Oh! Es un megatronco Es un megatronco Venga, Tim Pues, a reventar esto No sé Es que no me dio tiempo ni de ver nada Creo yo que esto es como lo del Sasquatch Donde teníamos que cuidar el taco Pues aquí teníamos que cuidar unos dulces De calabaza O que estaban en una calabaza Más bien dicho Pero es que no sé Es que no, no, no sé No lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro Déjenme reviento primero Esto de acá Y lo chido es que todos traen temática De... O sea, los personajes Que tenemos acá Traen temática de Halloween Eso está épico Eso está muy, muy épico Voy a ponerle la curación por aquí Tenemos que derrotar al guardián ¡Uff! La verdad es que No, no, no estoy seguro De este tema, ¿eh? A ver Voy a tratar de meterme aquí Es que le hago Le hago poco daño, ¿eh? O sea Le estoy bajando de 40 directo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Le estoy pegando a quemarropa A quemarropa se lo estoy poniendo A quemarropa y apenas va media vida, ¿eh? Ojo Ignórame Tú, ignórame Que yo mientras te reviento Ignórame Que yo mientras te reviento ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Vean! No paro de dispararle No paro de dispararle Apenas vean cuánta vida tiene esto ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué fue lo que nos reventó? ¿El ancla? ¿Pero cuál ancla? No entiendo de qué está hablando ¿Otra vez el guardián se acerca? No entiendo nada, chicos Apareció un campeón Es que no entiendo nada Es que no sé de cuál ancla No sé de qué carajo están hablando Supongo que ¿Será el jardín este? No lo sé Es que no me queda claro, la verdad No sé lo que está pasando ¡Oh, oh, oh! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Me revienta! ¡Uf! Cinco de vida Me curo Me curo Me curo Me curo No sé Es que no sé ¿Qué está pasando acá? ¿Otra vez el guardián está regenerado? ¡Pero si le tiré de todo! Vamos a defender esto de aquí Vamos a defender esto de aquí Muérase Bien Esto Esto no sé qué es, ¿eh? Estas cosas de aquí Están apuntando al cielo No sé qué carajo es Voy a poner algo aquí Para que nos Igual nos den una manita No, no sé Es que lo juro Que dijo que Que el ancla estaba rota Y no sé qué ancla No sé No sé de qué está hablando ¿Qué ancla? ¿Qué? Vamos a reventar esto Muérase Apisonador Es que no Pero es que al apisonador No le hacemos nada de daño Tenemos que reventar Según la cosa de allá Muérase Bien Tenemos que reventar Se supone que La cosa esta de acá Enorme El tronco Pero Ya lo iba a destruir De repente apareció Que no sé qué Cuidado Cuidado con el daño Cuidado con el daño Cuidado con el daño ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh, era broma! ¡What! El daño Acúrate ¿Por qué nadie de mi team Está aquí ayudándome A pegarle? Muérase usted Ahí estamos Es que no sé Esa cosa What the fuck El daño A ver, chicos Ayúdenme a pegarle Por favor Muérase 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 Es que mi team No me ayuda Cuidado Cuidado con el fuego Cuidado con el bombardero Cuidado con el bombardero Vamos a dar la vuelta Alguien Ayúdeme Por favor Le estoy pegando A quemarropa No me jodas Es que no Es que no se le baja Nada de vida No me jodas Estoy muerto Estoy muertísimo ¡Oh, no, no! Estoy muertísimo Vamos, vamos Let's go ¡Oh! ¡Cúranos! ¡Oh, no me jodas! Esto es el maldito caos Esto es el maldito caos Esto es el maldito holocausto Venga, le voy a meter Le voy a meter todo aquí ¡Oh! ¡Muérase! ¡Muérase! Vean, vean, vean Vean lo que le estamos bajando apenas Muérase 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 ¡Oh! ¡Muérase! ¡Combo! 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 ¡Oh! Todo, todo, todo Métele todo, métele todo Muérase Te estoy curando, compañero Te estoy curando Te estoy curando ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Oh! ¡Le estoy pegando a los críticos de 40! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Cúrate! ¡Explota, maldita curación! ¡Oh! Le alcanzó a salvar la vida En el último segundo ¡Oh! Bien, el guardián cayó, chicos ¡Uf! El guardián cayó ¿Y ahora qué? Mis escáneres señalan Una fuente de energía Mis escáneres están Una El cubo hambriento emerge ¿Qué es el cubo hambriento? No me jodas ¿Qué es eso? El cubo hambriento emerge El cubo hambriento ¿Qué es el cubo hambriento? ¡No me jodas! El El vínculo está forjado ¿Cuál vínculo? ¿De qué están hablando? Truco trato en 30 segundos ¿Y eso qué es? Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos Ya perdimos No, no, no hay que destruir Esa cosa de ya En 28 segundos Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go ¡Muérase! 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 ¡Dele con todo! ¡Oh! ¡Dele con todo! ¡Dele con todo! Truco trato en 28 segundos ¡Let's go! ¡Oh! Muérase ¡No! Caramelo ácido ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Oh! El cubo No sé, no sé Lo hicimos, lo hicimos El cubo no sé qué ¡Eh, eh, levántenme! ¡Eh, please, 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 please! Bien, va a decir Miguel, nueve Gracias, gracias Let's go No sé qué fue lo que pasó Truco trato en 30 segundos ¡No me jodas! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Aquí está ¡Uf! ¡Vamos! ¡Métale todo! ¡Métale todo! ¡Oh! ¿Quién segundos? Está ahí, está ahí, está Lo tengo, lo tengo Lo tengo ¡Mío, mío, mío! ¡No! ¡El vínculo está roto! ¿Cómo que el vínculo está roto? Halloween No entiendo nada Es que no, no entiendo nada 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 No es que no entiendo nada No entiendo nada De lo que está pasando acá ¡Vamos! ¡Revíveme, compañero! ¡Alguien! ¡Revívame! ¡No me jodas! Se mueren, eh Se mueren El team se muere, eh El team se muere Venga, auto-revivir ¡Let's go! ¡No, no, no! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No lo mates! ¡No! ¡No! ¡Maldita cabra! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! Cúrate, cúrate Aquí, cúrate ¡Uf! ¡No me jodas! ¡Esto se puso bien hardcore! ¡De la nada! ¡De la nada se puso super hard! ¡Fuck! Venga, venga Cúrate, cúrate Lo más que se pueda Ahí estamos, ¿ya? ¡Ah! No sé dónde está el team, eh Aquí, aquí, aquí ¡No! ¡Se me fue! ¡Lo iba a revivir! ¡No me jodas! ¡Es que esto se puso super hardcore De la nada, chicos ¡En serio! ¡Uf! ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¡Es que no sé! ¡Se murió uno por acá! Voy por él El vínculo está forjado Refuerzos planta No me jodas No me jodas El jugo hambriento No sé qué ¡Oh! ¡Maldita vampire! ¿Dónde está el que está caído? ¡Aquí estaba! ¡Ya no está! ¡Muérase! Está Rose No sé lo que está pasando Chicos Es que me Me huevo loco Con lo que está pasando No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No entiendo nada En serio No sé qué tenemos que hacer Hay que reventar A la cosa de acá ¡Muérase! Hay que tomarlo ¡Tómalo! ¡Tómalo! ¡Bien! El cubo devora Los caramelos ¿Y eso qué? Es que no entiendo nada ¡No entiendo nada! ¡Otra vez! ¡Truco a trato! ¡Let's go! ¡Let's go! No sé Tenemos que romperlo rápido Está super, 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 super hardcore Este modo En serio ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡Vete reviento! ¡Véngase que lo reviento! ¡Venga señor! Me voy a curar Me voy a curar Me voy a curar No me jodas Muérase Muérase No se muere No se muere nunca en la vida ¡No! ¡Quítate! 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 ¡Cinco segundos! ¡Oh! ¡Lo reventé! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Caramelo! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! El vínculo está roto Pero es que no entiendo No entiendo nada No entiendo nada No entiendo Entiendo Es que en serio No entiendo nada Tu equipo KO No sé No sé qué pasa No sé qué pasa No sé cuál vínculo De qué me están hablando Alguien que me explique De qué va esto En serio no lo entiendo En serio no lo entiendo ¿Cuál con el frijol? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Reviéntenle! 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 Es que no entiendo nada Chicos No entiendo nada Es un maldito modo Loquísimo Hay que quitar Todas estas hierbas ¡Quiten todas estas hierbas! No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada 15 años todavía Temporezador de furia ¿Y ahora qué? ¿Y es que ahora qué? Eso de ahí Ese lo lleva ¡Ah! Lo tiene que llevar A no sé dónde Ese tipo tiene que llevarlo ¡Llévalo tonto! Lo tienes que llevar A algún lado ¿O lo tengo que llevar yo? No Pero yo no lo tengo Hay que ayudarle Hay que darle Hay que darle ¡Levántame! ¡Levántame! ¡Deja de estar pegando! Alguien que me levante Por favor Bien, gracias ¿Otra vez? ¿Salió otro? ¡No! El vínculo está roto ¿Pero por qué? Es que no lo entiendo En serio No entiendo De qué va esto No entiendo nada No me... ¡WTF! ¡Perdimos! ¿Pero qué es esto? ¿Tres estrellas de arcoiris Nada más? No, no lo entiendo No, no lo entiendo El jefe es capaz Es que ¿Cuál jefe? No, no lo entiendo No lo entiendo, chicos Bueno, pues Esto es el nuevo modo Es como el Sasquatch O sea Es una calabaza enorme Pero es que no entiendo No entiendo de qué va No sé cuál es el objetivo Matamos unas cosas Que tienen un dulce Después lo tomamos Y cuando lo tomas Mueres Y después ya no sé qué hacer O sea, después de eso Muero Y después el vínculo se rompe Y no sé qué tengo que hacer Con el dulce No sé si el que lo recoja Lo tiene que llevar a algún lado O tiene que hacer algo Simplemente No sé qué pasa, chicos Es algo extraño Fue mi primer intento Mi primer partida Siempre Siempre me hace ilusión Grabar la primera vez Así para no saber Ni de qué va esto Y echar las risas Pero bueno Voy a seguirlo jugando Estos días Voy a conseguir las estrellas Si quieren que traiga otro video De este modo Este fin de semana Mientras está disponible Pegarle un buen like A este video Si llegamos a buenos likes Traeré otro video De esto el día de mañana Intentando la partida Y nada Voy a seguir con esto Voy a seguir juntando estrellitas Y tal Y ya lo había dicho Voy a tratar de abrir Los cofres de los personajes Durante este fin de semana Así que chicos Dicho eso Pegarle un buen like A este video Si les ha gustado Yo me despido Jugar este modo Está bastante divertido Raro Creo que está bueno Para jugar con amigos Así que cuídense todos Y nos vemos En un próximo video Adiós 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 Adiós